Luqui Disco A ver esta canción A ver esta canción Lo cantamos todos juntos Esta canción lo cantamos todos juntos Tres Dos Uno Se comprenderon Ñeño tenetana y polis En el problema Hayayo y curamos Ñetejabe Ñeñeja Anayicobá Se cual es colar Se compromisó Hayte donde van a catuete A ni ve mirada Necerada Si yo y que peguante Y andé Se viene otro Se viene otro Señoras y señores Yapurajey Arriba Fulgencio Llegros Arriba Paraguay Un Un Dos Un Dos Dos Tres Y Y Pucú El Tiempo Se Naja Pura Y Mara Y Que Jata Si yo pensan a esa mundo Peña Yo no extraño Y voy Arriba Paraguay A veces Iba I A O Pico Y Poná O Pisa Navidad Así es que mi vida se cambia Buename si voy Para Oscar Velázquez Desde Caraguay Fuerte Juntal Aquí Juntos A la Internacional A Triunfación Sin Y Arrancamos 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 Con Sin Y Vistela El Paraguay El Internacional Sera Ya Pura Y Come Allá Alejo Esperanza Sera Hoy Vistela Sera Y Vada Y Cuy Voy Tranquilo A mi Vida Puca Bumite Hoy Vero Ña Ña Sera Viva Jaxa Sera Coy A Día Viva Ave Arriba Arriba José Puertillo Arriba Gabriel Aquino Saludos Para María María Puertillo Saludos Grandes 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 En Chorantes Amigos Hicieron Posible La Presencia Del Flaco Del Paraguay Aquí Con Que Seguro Sera Pere Mo A 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 Por ahí, Nacera y Juseira, que tenía perdedos, ni coje, con viajes de Avereí. Aquí trae lo mejor de la dulce, porca, bella señora y señores. Y ellos son la internacional agrupación sin límite. Lo que implizó. Desde Santaní hasta Fulgencio Llegros, a la Guatán. Porque en la suerte ya le acompañaron, ya gozan la vida. A ver, coje, y saco, a la Guara, pesa, y coja. Que se mandó a un peñe, pero me peba, ese y te va. Se ve lo ye, eva, pa, e, tene, y que na, ye, ne, ja. Porque en la suerte se muere un ointe en el primer momento. Aquellos consejos de cerejeja, me miremos que pasan. Con a la Guara, hoy venemos ella, un vivo, un vigente. A la buena suerte ame, la gracia se pongo co y bebe. Y como dice que Pepe y Seicotajara caen a soñar. Y felicidad después de la suerte, Upe, bañandés. Que saca maite, bañandés, te bajan a la hoyo y luna. Que se carabó a caiga, un salto para dar el saludo. A la cuñada aquí. A los hermanos, a Sergio, a Diego, al saludo. Aquí junto a la Internacional, a su presencia y límite. Arrrrrrrrrr. Arrrrrr. Arrrrrr. Arrrrrrrr. Y por ama pesaico, esta y te va a hacer quebrantar, nos gusta ver más el corazón, y por ama hacemos sufrir, y por ama pesaico, esta y te va a hacer quebrantar, nos gusta ver más el corazón. Y señor Danito Venegas, pincionizando la cuadrosa, 90.3, al querido Juan Quintana, hasta los Estados Unidos, parte de su hermano Lorenzo Quintana y su cuñada. Y por ama hacemos sufrir, y por ama pesaico, esta y te va a hacer quebrantar, nos gusta ver más el corazón. Y por ama hacemos sufrir, y por ama pesaico, esta y te va a hacer quebrantar, nos gusta ver más el corazón. Luque, Luque. Luque, Luque. Luque, Luque. 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 Luque.